Dale mami, dale mami, dale mami This is the ring, que aquí hay de toto Dale mami, no le pare, que aquí hay de toto En el VIP andamos rodeado de toto Y si tú quieres party, pues aquí tenemos toto Contigo no rompí, yo me lo gasto toto Dale que en ti me lo gasto to, yo te voy a comprar de to Si tú me pones ese toto to, yo sé que te gusta el reggaetón Pero esto está mejor, lo produce Pedro Calderón Aquí tenemos botellas de ciro, manzana y melocotón Y pa' como andamos con to' el flow Hoy estoy que me lo gasto to, hice contigo mucho mejor Así que muéveme ese culo pa' atrás, comete esa chapa, vibra No te me preocupes de na', que aquí siempre hay pa' gastar No tengo IVA, pide lo que tú quieras Que baje con un millón en la cartera Prende un porro, haz lo que tú quieras Que lo hacemos medio de la carretera Mueve esa chapa de ella pa' acá Que contigo me voy a quedar Si tú eres menor, no le pare a nada Que esta noche contigo lo voy a gastar Me doy kilo lo que llevo por mi cuello Me pagan por salsa, dicen que yo soy bello Donde la gilipollas jalando cabello Me gasto con ella lo que sean de ellos Tengo lo que quiera de ti, nada me hace falta Una cubana loca por quitarse ya la falda Tenemos ciro, está bien Tenemos dinero, está bien Tenemos el flow, está bien Y todos los totos también Los billetes ya no son los de diez Solo con mujeres va más de cien Tú mueves a totos sin timidez Que para gastar tengo liquidez Ella quiere bellaqueo, yo quiero darle con to' Mami, pégate que te voy a meter cabrón Si tu gato se mosquea, dile que aguante presión Que esta noche tú eres mía y vamos pa' la habitación Vamos a bailar bien pegado con un reggaeton pegado Que la copa se me sube y me ponga descontrolado Cuando acabe el party nos vamos para otro lado Dale mami, pégate que me tienes desesperado ¿Cómo me lo mueve esa gitana? Todavía no sé cómo se llama Ma, pero esta noche va pa' mi cama Y lo que pase esta noche sale la mañana Mueve ese culo que por ti lo gasto todo Bailándome reggaeton en la pista Pedro Calderón Mueve ese culo que por ti lo gasto todo Bailándome reggaeton en la pista Pedro Calderón Por ti nega todo lo que tú quieras Bebiendo mojesto la noche entera Pero después nos vamos pa' bajar la bellaquera Te como ese tostito como tú prefieras Dale, cuando quieras nos vamos de aquí Que estoy loco de vernos los dos sudando en una suite Ponte en cuatro mami Que te voy a meter pa' que tú no te olvides de mí Yo me lo gasto todo Cada vez que me voy contigo Me gusta gastarme en ese toto Siempre lo llego en el festivo Lo pa' que ha de cien Tú que bien te ves Te estás de goma, no lleva suerte Dale, mami, que te voy a meter Que estás caliente como una sartén Ten, 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 toma Ten, 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 toma Ten, 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 toma Pégate pa' que yo te lo coma Toto, toto, toto Contigo lo gasto todo Toto, 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 toto Contigo lo gasto todo Contigo lo gasto todo Contigo lo gasto todo Toto, toto, toto Fatality This is the real, man Pedro Calderón, man Dímelo, Fito, mi hermano Fito, la E.K. Sin quien me la va a ir Yai, yai, Ango R-U-F-U-E La Fuerza El D-A-B-I Jay-C-Reyes De Jong-Jeecee Foxy Music, man N-E-G-A De la crrrrrrrrrem